Largaron el premio Prince the Red Segundo turno Sale a sala delantera el 2 Saca ventaja sobre el 1 Más abierto se viene desempeñando el 8 Recorren los primeros metros de carrera Comanda las acciones el 2 Va estirando un cuerpo de ventaja sobre el 8 A dos cuerpos se viene desempeñando el 1 Más abierto vino avanzando Ganando terreno el 11 Por dentro corre el 3 Más abierto el 10 Gana posiciones el 9 Mitad de codo sin variantes Dos como puntero Marca de camino Acciona con un cuerpo de ventaja sobre el 8 Un cuerpo abierto lo viene haciendo el 11 La cuarta posición para el 1 Más abierto vino avanzando el 9 Los competidores en la parte final del codo Van a hacer el ingreso a la recta final Lo están haciendo en estos instantes Siempre el 2 en la vanguardia Intenta la disparada Estira 3 Cuerpo de ventaja sobre el 8 Abierto carga el 11 Más abierto lo viene haciendo el 9 Por dentro se viene desempeñando el 1 Desde el fondo el 7 Descuentan ya los últimos 250 metros de carrera El 2 como puntero Va estirando 4 cuerpos de ventaja Sobre el 11 El 8 Desde el fondo carga el 7 Con el 9 Último 100 metros de carrera El 2 corre Fírmela en guardia Pocos metros Se va a imponer el 2 Con apreciable ventaja Sobre el 7 El 9 Y cruzaron el disco ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.